Para comenzar nuestro programa de hoy daremos un pequeño vistazo por las redes de los artistas y personalidades así como las tendencias que se han creado en las últimas horas en el mundo 2.0. Veamos. Quería música nueva. 2020 y que nadie haya escuchado. Se las tengo. Agárrense ahí. Y de conocer lo que ha sido tendencia en las redes sociales, damos un paso a conocer las novedades en cuanto al mundo del entretenimiento. HBO anunció el martes que aprobó una nueva precuela de Game of Thrones después de que, según diversos reportes, canceló otra protagonizada por Naomi Watts. La cadena informó que ha realizado un pedido de 10 episodios de House of the Dragon, que se ubicaría 300 años antes de la serie original, que concluyó en mayo pasado luego de ocho temporadas. HBO Max, el nuevo servicio de streaming de video de WarnerMedia, propiedad de AT&T, se lanzará en mayo del 2020 en Estados Unidos y hasta el 2021 en América Latina. Estos datos se revelaron en una presentación ante inversionistas el martes 29 de octubre. The Mandalorian es una de las producciones que Disney Plus ha venido marcando como insignia de la plataforma. Dicha serie del universo Star Wars estrenó esta semana un nuevo adelanto, así que mejor disfrutemos del mismo. ¿Es el mundo más peaceful desde la revolución? Es un maldito que tu gente sufrió. Pero la cintura es una profesión complicada. De Groot, el clásico de terror japonés sobre una casa poseída por los espíritus de una familia que había muerto en su interior, tendrá una nueva versión y se ve completamente aterradora. Veamos. Por suerte, para los amantes de la marca, la espera ya está llegando a su fin. Y es que el próximo 5 de noviembre salen las nuevas sneakers, las terceras dentro de la colaboración. Sin embargo, a diferencia de las anteriores ediciones, no serán unos Nike Cortés, sino los React Element 55. Uno de los momentos más memorables de la carrera de Cobain y de Nirvana fue la actuación en el MTV Unplugged. Ahora, el cardigan que el músico llevó en aquel concierto de 1993 ha sido vendido en una subasa en el Hard Rock Café de Nueva York por un récord de 334 mil dólares. Por otro lado, el Zapataki revoluciona a sus fans con un nuevo proyecto. La actriz española ha anunciado el lanzamiento de su libro Strong, que ha provocado muchos comentarios de parte de la audiencia. Vamos a ver. Durante más de un año, el Zapataki ha estado trabajando en un proyecto con el que está muy ilusionada. Por fin ha podido compartir las buenas noticias con sus seguidores. Y es que la actriz ha develado la portada de su nuevo libro, que ha titulado Strong. Y en noticias del balompié, este jueves el argentino Lionel Messi fue convocado para los amistosos que Argentina jugará ante Brasil y Uruguay en noviembre tras superar la sanción de tres meses de suspensión que le aplicó la Conmebol por criticar al organismo durante la Copa América de Brasil. En más noticias, la FIFA estrenó un portal jurídico en el que todas las partes implicadas en las actividades legales y de cumplimiento de la FIFA pueden encontrar documentos de su interés con el objetivo de proporcionar más transparencia a los miembros de la FIFA, a los clubes y al público en general. En información de las alturas, la rotura de manos sufrida por el base Stephen Curry en el partido del miércoles ante los Suns de Phoenix es un nuevo golpe para las aspiraciones de los Warriors de Golden State, que tampoco...